y y y y y y y son bien baratos y alumbran súper bien entonces entonces ordené estas que son blancas y amarillas blancas para dar marcha atrás o para emergencias y las amarillas de intermitente y se preguntarán cómo voy a encender las blancas bueno las blancas lo voy a encender por control remoto de adentro de la cabina con una relay switch de esta manera no hay que cablear nada para el camión solamente sería hasta la parte delante del trailer para que llegue el alcance y tiene para hacer flashing y súper sencillo me pueden entrar a cualquier persona esto vale como 20 dólares y estas luces valen como 30 dólares y alumbran súper bien se les garantizo a mi gusto quedan súper limpias todas estas de aquí que son 3 3 y 5 son de esto de freno y estos solamente finitos de aquí van a ser los intermitentes bueno este es el resultado final como pueden ver súper súper intensos son esos LEDs a mi me encantan por eso esta es la otra función que le hablo esto es el control el recibidor es el que activa las luces blancas como pueden imaginarse de chino primera vez que lo uso no sé la calidad dicen ellos que se pueden mojar pero yo no creo en ellos yo no voy a tratar de poner donde no se enoje on encienden la otra por supuesto no se llaman a los lados porque es que no tengo mucho espacio por supuesto los intermitentes van a estar apagados y la otra por supuesto aquí es la de la carretera y otra por supuesto es la de la carretera y otra más rápida y la de la carretera Y'all by us. Gracias. 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 Gracias.